Santa Marta La leyenda de amor, su melodía Al morir el imponente Magdalena Barranquilla, la arenosa se levanta Alegría en carnaval, su ambiente llena de armonía de color, su pueblo encanta Consentida, orgullosa y venerada, Cartagena la heroica está dormida Paraíso de piratas acosada, hoy descansa feliz tierra querida Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe, que descansan en la orilla de la playa En la costa del Caribe, tierra mía, de palmera, de sal, de fina arena Hay tres perlas con luz de fantasía, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo es San Felipe, en Cartagena En San Pedro Alejandrino, en Santa Marta Conocer Puerto Colombia, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, en Cartagena Rebalar en rodadero, en Santa Marta Recorrer el paseo Bolívar, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, en Cartagena Y la punta de Betín, en Santa Marta Soledad y Pancho Galán, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo es San Felipe, en Cartagena De San Pedro Alejandrino, en Santa Marta Conocer Puerto Colombia, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, en Cartagena Rebalar en rodadero, en Santa Marta Recorrer el paseo Bolívar, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, en Cartagena Y la punta de Betín, en Santa Marta Soledad y Pancho Galán, en Barranquilla